Los pacientes del Hospital General del Sur sufren la calamidad de no llevarse a casa sus medicamentos, entre ellos la insulina, de la cual depende su vida. Durante el inicio del año sufrimos un pequeño desfase y esta vez estamos sufriendo un pequeño desfase con los tiempos porque la insulina está programada. Queremos decirle a los pacientes que todavía no se han agregado al registro, venir a registrarse porque de esa manera es la que vamos a despachar la insulina. Estamos esperando, tenemos el contacto ya de la ULMI, donde podemos hacer compras de medicamentos que nos están haciendo falta y del primero de abril está la autorización para hacer compras. ¿Cuántos pacientes ya quedaron registrados hasta el momento que necesitan de la insulina en este centro? Hasta hoy tenemos 2.400 pacientes. Teníamos 2.392 a la semana que estuvimos conversando, pues ahora ya tenemos 2.400 pacientes que se llevan alrededor de unos 2.800, 2.900 frascos de insulina. Desde hace unos días los afectados reciben el NOAI, pero el jefe de farmacia del centro asistencial, doctor Melvin Caballero, manifestó que están tratando de resolver ese problema y justificó que la respuesta no depende de las autoridades locales. Sí podemos decir algunas fallas que hemos tenido. Quiero decirle a la población que nosotros primero somos los encargados de revisar el despacho a las insulinas y somos las personas que miden la zona contable, o sea, lo medible entre lo que viene del medicamento y lo que se despacha a cada una de las personas. En base a eso, con el almacén, con la doctora Marbel Rivera, hacemos el pedido anual. El pedido anual es con el presupuesto que se aprueba. Que se apruebe. Decirle a nuestros pacientes, como usted lo dice, ellos no están para cumplir estos tecnicismos, lo único que estamos aquí para llevar a cabo los tecnicismos. Estamos con la doctora Marbel Rivera, con el director, haciendo presiones para que la insulina esté por lo menos en una pequeña cantidad aquí. Los pacientes de los diferentes municipios pueden llegar a los establecimientos de salud donde ya se ha entregado la insulina para que estos puedan reclamarla. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.